Interesante nota la de Mini Austin. Felicitaciones a Joseph Martínez que es el organizador de todo este evento. Por otro lado, tras realizarse en Puerto Viejo el segundo ranking nacional de tenis de mesa, quedó definida la selección que representará al Ecuador en el sudamericano categoría Infanto-Juvenil a desarrollarse en Paraguay. Los microtenistas que se ubicaron en los tres primeros lugares en el segundo ranking nacional realizado en Puerto Viejo, tanto en la categoría Sub-11 como en la Sub-13, masculino y femenino, aseguraron su clasificación para representar a nuestro país en el campeonato sudamericano Infanto-Juvenil de tenis de mesa, a realizarse en Asunción, Paraguay, del 17 al 21 del presente mes. A mi familia y a los profesores, hacer un buen torneo, traer una medalla y quedar bien con mi provincia. En este certamen participaron los deportistas que lograron superar el primer evento realizado en a fines de marzo. En la Sub-11, María José Borja de Azuay fue la campeona, mientras que en la Sub-13, Amanda Oloor de Manavi se ubicó en tercer lugar. Ambas deportistas se mostraron felices por clasificar al sudamericano. Los entrenamientos han sido muy duros, son muy fuertes desde este ranking, porque ha sido ese ranking el que me va a llevar a muchos torneos. Yo tengo que prepararme bien para conseguir algo. Llevo entrenando más o menos dos años y mi papi me trae todos los días. Yo no puedo faltar de entrenar. Este segundo selectivo tuvo lugar en el Coliseo de Tenis de Mesa del Complejo California de Puerto Viejo. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme.